Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, pues vamos a ver primero cómo están las energías en el plano laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Mira, te dicen que muchos de tus deseos, de tus sueños se van a hacer realidad. Entras en una etapa de logros, de logros profesionales, de logros laborales, de logros económicos. Te están diciendo también que estás listo para afrontar cualquier reto. Se presentan nuevas oportunidades. Tienes que ser más optimista porque se van a presentar nuevas oportunidades. Las cosas digamos que se van a empezar a dar, pero bastante, bastante bien. Mejor de lo que tú te imaginas. No te preocupes. Últimamente estás como muy preocupado. Estás atravesando una racha de bastante preocupación, de agobio, pero es más bien mental que está en tu cabeza. Te agobia el tema laboral, te agobia mucho el tema económico. Así que deja ir esos pensamientos que ahora mismo te mantienen en un estado emocional bastante, bastante negativo, bastante bajo de energía. Por lo tanto, entrega esos pensamientos a tus seres, a tus guías, a tus seres de luz, a los ángeles. Entrega esos pensamientos negativos y empieza a liberarte porque los pensamientos son los que te están, digamos, fastidiando. Te esperan cosas que no te imaginas. Vienen momentos de entrada de dinero. Vas a recibir dinero, vas a ver dinero, vas a manejar dinero, vas a verte con dinero. No vas a estar tan, tan agobiado con el tema del dinero. Es como que vas a volver a empezar. Se acaban, digamos, esa mala racha, por decirlo de alguna forma, esa racha de escasez, de problemas. Viene un cambio muy fuerte, viene un cambio importantísimo. Hay un cambio de rumbo que te va a aportar bastante felicidad. Libérate de las cosas que ya no te sirven, de lo que ya ahora mismo no te hace falta. Deja atrás, sobre todo, los pensamientos. Vas a obtener un puesto de trabajo muy importante. Para los que no tenéis trabajo, llega un trabajo muy interesante, donde te vas a ver en una posición muy buena y sobre todo va a cambiar tu economía, lógicamente. Es un trabajo que te va a aportar buenos beneficios. Esto está aquí ya mismo, no está en un futuro próximo ni nada de esas cosas. El éxito lo tienes ya, pero ya mismo. Pero ya mismo tienes ese éxito. Te vas a ver rodeado y rodeada de dinero, de comodidades, de mucho bienestar, de muchos beneficios. Vas a hacer cambios también en tu economía, en tu casa. Vas a hacer algunas reparaciones que tenías tiempo que querías hacer y no podías. Vas a hacer esos cambios porque te vas a ver rodeada de mucho bienestar y sobre todo una economía bastante holgada y bastante buena. Por lo tanto, vienen ahora mismo, te vienen cosas muy interesantes, pero muy interesantes. Te están diciendo también que te dediques a lo que te gusta, sobre todo que desarrolles toda la parte tuya personal, profesional, que te enfoques en tus talentos, que tienes muchos. Porque cuando nos enfocamos en lo que nos gusta, en nuestros talentos, se va a disparar. O sea, se va a disparar, digamos, el éxito profesional. Cuando nos dedicamos a nuestra pasión, a nuestro talento, a lo que nos gusta. Vienen momentos, momentos de mucha felicidad y de mucho bienestar. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación. Vamos a ver. Te dicen que seas tú misma, tú mismo. Que sueltes cosas del pasado, que ya no te hacen falta. Ya no te hacen falta. Renueva energías. Haz cambios rápidos. Suelta, suelta, suelta amarras. Y deja de querer controlar todo. Libera esa energía para que tú puedas ser tú misma y mostrarte como tú eres, tu verdadero yo. Es cuando tú vas a tener un gran poder personal. También te dicen que potencias tus dones y tus talentos. Porque eso te va a aumentar la confianza en ti misma y en ti mismo. Tienes muchos talentos para poder hacer todo lo que quieras en tu vida. Te están diciendo que muchos de tus deseos van a empezar a hacerse realidad. La vida, digamos, que te va a empezar a cambiar. Que hagas un poquito más de ejercicio al aire libre. Que salgas, que conectes con la naturaleza. Y que cambies también tus hábitos y conviertas, digamos, tus rutinas de tus dietas en hábitos más saludables. Que comas más sano. Porque eso te va a aportar muchísima más energía, salud y claridad a tu vida. Cambia tus hábitos de alimentación. Tienes que hacer una sanación de algo antiguo. Tienes como un dolor emocional de atrás. Y te están diciendo que tienes que hacer esa sanación en tu corazón. Para que las bendiciones te lleguen. Sanación, sanación, curación. Es que te sale varias veces. Bueno, vas a vivir una relación amorosa. Próximamente tu relación va a cambiar bastante. Y va a ser muchísimo más romántica. Va a haber cambios para mejor en tu relación. Unos cambios bastante significativos en tu vida amorosa. Te están diciendo también que investigues sobre algo que te preocupa. Y digamos que vas a vivir un momento de avances. Vas a avanzar. Sobre todo en tu relación de pareja va a haber grandes avances. Pero te piden que investigues. Y sobre todo que digas adiós a lo viejo y le digas hola a lo nuevo. Porque estás cerrando una parte de tu vida para empezar otra, otra. Vas a empezar ahora una etapa muchísimo mejor. Va a ser una etapa muchísimo más bonita. Y va a haber muchísima más conexión con tu pareja. Y vas a vivir una relación amorosa bastante bonita. Bueno, y nos vamos a quedar. Te voy a dejar un mensaje. El mensaje que tienen los ángeles. Para ti. A través de este oráculo los ángeles te están hablando. Te están diciendo. El ángel Santa Alfón te dice. La búsqueda del significado de la vida. Ten en cuenta un enfoque diferente. Rodeate de maestros o amigos sabios. Quédate con este ángel. Digo, quédate con este mensaje. Es el arcángel Santa Alfón. Rézale una oración al arcángel Santa Alfón. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja. Vamos a ver. Planteate tus preguntas. Céntrate en tus preguntas para que obtengas las respuestas que en este momento estás necesitando. Vamos a ver. Te dicen que lleves un libro de afirmaciones positivas para que así eleves tus pensamientos y eleves la energía para obtener todo aquello que tú estás necesitando. Te viene un nuevo hogar, un traslado, una mudanza. Vas a vivir en un nuevo sitio, un nuevo hogar, una nueva casa. Pero también esto también anuncia para otros, porque a todo el mundo no puede aplicar igual. También te están diciendo que alguien nuevo va a venir a vivir a tu casa. O tú, más bien, que alguien va a salir de tu casa. Alguien va a dejar de vivir en tu casa. Que te centres en lo que quieres, en lo que deseas. Que pongas el foco y que hagas tu pedido al universo de aquello que anhelas, aquello que estás deseando que suceda en tu vida. Te dicen también que hagas un cambio en tus dietas, en tus hábitos, que van a mejorar bastante tu vida. Sobre todo alimentos naturales. Vas a tener una sorpresa. Llega una sorpresa a tu vida inminente. Muchos tenéis una hija que necesita lo mejor ayuda o necesita más atención o reclama que estés más pendiente de ella. Sé honesta y honesto contigo mismo. Deja de querer controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Deja que las cosas fluyan. Que cuando las cosas empiezan a fluir, las puertas se empiezan a abrir. Los caminos se abren. Y si no se abren las puertas, vas a tener las llaves para abrir todas las puertas. Tus deseos se van a hacer realidad. Todos tus deseos se van a hacer realidad. Pero deja de querer tener todo bajo control. Tienes ahora mismo un poder. Tienes las habilidades para resolver cualquier situación. Mira lo que te están preguntando. ¿A quién debes de perdonar? Tienes que realizar el perdón con alguien o a alguien para que te liberes de antiguos resentimientos. Saca fuera cualquier resentimiento que tienes en tu vida. Es el momento perfecto ahora mismo para empezar a avanzar. Mira. Los cambios que estás esperando para la pregunta que tú tienes. La respuesta ahora mismo es que va a ser en primavera. Se van a manifestar en primavera tus deseos. Va a haber un viaje que va a cambiar tu vida. Un viaje que cambia tu vida. Y vas a hallar muchísimas respuestas en un momento de vacaciones, en un retiro o en una escapada. Digamos que ahí, digamos que va a cambiar un poco tu vida. Y vas a obtener las respuestas en esta época del año. En primavera, en un viaje. Va a haber un viaje que va a cambiar tu vida de una forma positiva. ¿Vale? Bueno. Pues espero que tus dudas o tus preguntas hayan quedado respondidas. Y ahora vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti. A través de este oráculo los ángeles te están hablando. El arcángel Gabriel te dice, mantén la determinación y sigue adelante. Prepárate para cualquier posibilidad. Activismo medioambiental. Pézale una oración al arcángel Gabriel para que te ayude a que se cumplan todos tus sueños y todos tus deseos. Bueno, pues espero que tus respuestas hayan quedado contestadas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día!